Llegó el momento de cerrar esta revista, pero antes quiero recordarles que están a la venta las rifas a beneficio de la fundación del Hospital Materno Infantil. La rifa se va a sortear el 17 de febrero en la cena de gala en el Hotel Costa Galana, donde estará presente la señora Mirta Legrán, madrina honoraria del Hospital Materno Infantil. Si quieren un número, si tienen ya pensado cuál van a elegir o van a comprar el mismo del año pasado, les pido que se comuniquen con la fundación al 495 1517. Así todos vamos a estar colaborando con el Hospital Materno Infantil.